Venimos hace una semana atrás trabajando con algunos chicos en Cochabamba realizando la adaptación para la altura y ahora nos encontramos con ya el 70% del plantel, 75% esperando que hasta el día jueves tengamos la totalidad del plantel para empezar a trabajar. Día lunes, el día de hoy y el día de mañana la idea es trabajar en base a la recuperación porque muchos de los deportistas compitieron el día de ayer y el día sábado y el día miércoles empezamos a trabajar en base al plan de partido contra Venezuela. Profesor, buenas tardes. ¿Ha pedido, ha recabado información, base de datos de algunos clubes justamente para que le puedan otorgar a usted el tema de los seleccionados para saber cómo se encuentran físicamente? Sí, sí, llevamos hace más de un mes y medio de trabajo trabajando en formativa, en juveniles y tuvimos la posibilidad de conversar con los preparadores físicos de casi todos los planteles y con los mismos futbolistas porque bueno, entendemos que el proceso de selección es muy corto tenemos mucho en juego y bueno, lamentablemente el tiempo de trabajo de los profes en selección es muy corto como te dije, entonces necesitamos saber en qué condiciones llega cada deportista también entendiendo que tres de los clubes de los cuales tenemos la mayoría de jugadores en el caso de Oliva y Bolívar y el Tigre, hasta hace poco estuvieron compitiendo mucha densidad de partido, entonces obviamente el flujo grande de competitivo lleva a consecuencia a niveles musculares y a niveles cognitivos, entonces también es importante saber cómo llega el deportista. ¿Qué metodología de trabajo va a utilizar, profe? Bueno, primero que nada estamos todos abocados al modelo de juego del entrenador, de Oscar un modelo de juego protagonista, un modelo de juego en el cual lo primero que nos pidió Oscar es un equipo rápido, dinámico, por eso la mezcla de juventud con gente de experiencia entonces en base a eso los trabajos van a ser muy intensos entendiendo también la altitud, entendiendo también que no es lo mismo competir en la altura competir en el llano, obviamente tenemos que sacar algún tipo de beneficio en el sentido de que todos los futbolistas están adaptados porque han jugado o porque entrenan y compiten en la altura, entonces tenemos que tratar de sacar beneficio desde ese lado, desde la intensidad, desde el protagonismo y obviamente siempre abocado, como te dije, al modelo de juego del entrenador.